Hola florecillas, ¿qué tal estáis? ¿Es posible que ya este vídeo lo haya grabado? Sí, es posible ¿Es posible que últimamente no esté centrada y no tenga la cabeza donde la tengo que tener? Pues también es posible Este vídeo ya os lo he grabado Pero ya os he dicho en el anterior vídeo donde os presentaba la Ross Metal Que estaba teniendo problemas con el editor y con el ordenador Y me ha borrado los archivos Pues me ha borrado los archivos y he podido recuperar del vídeo que os grabé Que se tiene que publicar mañana miércoles, hoy es martes Os lo voy a volver a regrabar la parte que me falta Así que por ese motivo ya le tenéis que dar mucho amor al vídeo Pues eso, que me ha perdido, me ha perdido los archivos Así que vamos a ello chicas, que os voy a volver a grabar la primera parte del vídeo Hola florecillas, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Marga y vosotros estáis de nuevo en vuestro canal En los pétalos de Margarita No me enrollo más Y por aquí por la pantalla os dejo todo lo que tenéis que hacer Ya sabéis, presionar todo lo que podáis Y ya está, y nada más Y si no te has suscrito, pues suscríbete Que estoy segura de que te va a gustar Vamos a empezar por el diseño o el packaging de esta paleta Y como no, pues viene en una caja de cartón En un verde bucalipto, un verde militar Yo le voy a denominar así Por detrás pues viene toda la información Que normalmente vienen en las cajas de paletas Viene el esquema de color Información de los ingredientes Información de la caducidad Dónde está hecha, que en este caso es en Estados Unidos Bla 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 Y nos encontramos pues con la paleta Que en este caso pues es muy bonita El diseño es precioso También en un verde militar, verde eucalipto Con una serigrafía en dorado Súper chula Y con una textura rugosa Que imita a la tela de lino Por detrás también viene Pues una simplificación De lo que viene en la caja de cartón Pues una pegatina Con los ingredientes y demás información Y dentro que la vais a ver toda toqueteada Por la explicación que os acabo de dar Pues Vemos los colores Que como veis son chulísimos Son preciosos Son divinos Y un espejo pues Normalito Bueno yo sé Que os he reseñado primero la Ross Metal Que es una edición limitada No sé por qué Mi cabeza no funciona bien Perdonadme Pero en realidad Anastasia Sacó primero esta paleta Como novedad Este año En junio Como paleta de verano En la Ross Metal Os comenté Que había quitado dos godets ¿Vale? Pero que también tenían Más peso las paletas Concretamente Esta en cada godet Tiene 1,34 gramos de producto Frente a los 0,74 de las paletas antiguas Ya en la Ross Metal Os dije Que a mí Personalmente Me parecía mejor Que tuviesen más productos Aunque Sacrificarían Dos godets Bueno También una de las cosas Que me parecen Útiles Es que las marcas Pues por la inflación Por todo Todo está subiendo de precio Y sin embargo Anastasia Yo creo que es Una idea de marketing Una muy buena idea de marketing Lo que ha hecho ha sido Mantener los precios Y no solo los ha mantenido Sino que como os digo Sus paletas Tienen más productos La paleta Contiene 12 godets 12 sombras Entre las que podemos ver 7 metálicos O 7 brillantes 1 dúo cromo Y 4 mates La verdad Que está muy bien Cuesta 54 euros En el mercado Yo la conseguí Por 36 Porque La cogí En el single taste Me parece que fue En una rebaja No me acuerdo En un descuento De Sephora Creo que Como tengo grabado El segundo look Que es lo único Que he podido salvar Del vídeo Y los swatches Es lo único Que he podido salvar Pues voy a empezar Con este primer De Kiko Que está Depotado En este tarrito De cristal Y voy a empezar Pues De la misma forma Por los ojos Tienen un poquito De caída Yo ya conozco La paleta Porque claro Después de Tute Que le he dado Pues tampoco Voy a venir aquí Haciéndome la nueva ¿Vale? Yo ya conozco La paleta Por eso La habéis visto Toda toqueteada Así que No os voy a engañar Ya puedo Hasta ir dándoos Las conclusiones A medida que Me voy maquillando En este caso No vais a estar Viéndome La paleta De aulas Para sellar La prebase De párpados Porque voy a estar Usando este tono Que es el tono Paloma Y con la misma Brochita Que utilizo Para Para sellar La prebase Pues me lo voy a dar Por todo El párpado Esta sombra A medida que la voy utilizando En los maquillajes Que me hago Me doy cuenta Que también nos sirve También para Lo que os acabo de decir Preparar el párpado Para sellar la prebase Y también Para darle una luz Al párpado Divina Bueno y como ya Os he hecho Un look Veraniego Vamos a hacer Un look En tonos verdes Pero más sencillo Bueno A ver lo que me sale Que muchas veces Digo sencillo Y Y de sencillo No tiene nada Bueno Voy a intentar Hacer un ahumau Con este verde Que se llama Liberty Que se aplica Muy bien Por lo que veo Aunque ya habéis visto Que son polvorientas Vamos a estar usando Este tono Que se llama Metro Porque me apetece Ponerme una cuenca Un poquito Diferente Vamos a estar usando Paloma Para Darle un poco Un poco de luz Aquí al arco De la ceja Debajo del arco De la ceja Un poquito Voy a usar Primero el glitter glue Porque voy a ponerme Uy la hostia Ya me ha pasado Otro Mirad Me ha pasado exactamente Lo mismo Que con el primer de Kiko Que se me rompió De ahí Ala Otro pa depotar A ver si no se me estropea Y claro Aquí es que La salida Hay que usar muy poco Y esto sale Bueno Voy a estar usando Finalmente Este verde oliva Que se llama Hoppe O hop Porque la idea Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Por aquí Para aclarar Un poco En la zona interna Del ojo Y le vamos a poner Un poquito Isle Aquí en la zona Del lagrimal Pero en el lagrimal Bajo Aquí Para darle Todavía Un poquito Más De luz Bueno Vamos con el verde Que es Liberty Y vamos a seguir También Vamos a continuar Con el ojo Vamos a hacer Que tenga Una armonía Y vamos Con metro Que vamos A ver si Le ponemos Debajo Un poquito Para quitarle La oscuridad Debajo De la ojera Que tampoco Nos conviene Tener Mucha Oscuridad Y por último Volvemos A winch Que vamos A unir Todo esto Bueno Vamos con Un cupid and roll En negros Porque me voy A hacer La línea Superior De pestañas Ya sabéis Que a mi Me gusta Mucho Enmarcarme El ojo Voy Con un Delineador Negro Con este De Kiko Con el delineador Y solo Me lo voy A hacer A ras De pestañas Voy a sacar Un poco La colita Como siempre Pero a ras De pestañas A ver si puedo Voy a estar Usando Este Long Lasting De Kiko En el número 57 A ver si lo pongo bien Ahí En la línea Del agua En la inferior Esto si que Es salirse De Mi zona De confort Vamos Con las pestañas Ya sabéis La prebase De pestañas Habitual En mi La máscara De pestañas De Clarins Ya sabéis La Supra Life Bueno chicas Esta es la propuesta Que me ha salido No es una propuesta Muy veraniaga Pero si es una propuesta Muy para estas fechas navideñas Que estamos a punto de entrar Os acerco Y a ver que tal Bueno pues vamos a comenzar Con el look Y voy a hacerlo Con esta Prebase De Kiko Que la tengo depotada aquí Porque se me rompió el packaging Y no me apetece La verdad Si soy sincera Comprarme otra Teniendo esta La depoto aquí Y ya está Bueno Con la paletita De Hourglass Ya sabéis Conocidísima Por el canal Polvo de sellado Bueno Os he dicho al inicio Que iba a intentar Hacer dos looks Uno más de noche O más de salir Y otro Más enfocado Al día a día Pero es que Para ser sinceras Chicas Hay cambios en la edición Y he recuperado El look grabado El que se me perdió Así que Los voy a comprimir Y veréis Tres pedazos de looks Quien se resiste A ciertos tonos ¿No? De la paleta Así que No prometo nada Y a ver lo que sale Bueno Bueno con Este tono Paloma Voy a Prácticamente sellar Todo el párpado Porque aunque ya lo he sellado Con los polvos de Hourglass Este tono Me gusta Porque Si que tiene Muy buena pigmentación Para que las demás Sombras Resalten Creo que me voy a hacer Un look Enfocándome En los verdes Así que Vamos con este tono Que es Fleur Si escucháis Un ruido Es el aspirador Que se ha puesto A trabajar ahora A buenas horas Vamos a ir con Liberty Son muy polvorientas Pero quizás Algo menos Que la anterior Voy a estar usando Hop Estábamos con Hop Que se me ha acabado La batería Y he tenido que cambiarla Bueno Pues os estaba diciendo Que Hop Es un verde oliva Muy Muy bonito Muy bonito Y que como os podéis Estar dando cuenta Ya Es imposible Hacer Un look Natural O por lo menos Yo no soy capaz No soy capaz Me gusta mucho El Bridgie Me deslumbra Y Que le hago Que le hago Si Es lo que me gusta Y yo Si iría A comprar Pan con Brilli Brilli Ya está No solo a cenar Yo me lo pondría Para todo Si es maravilloso Si es preciosísimo De hecho Bueno Me voy a ir a trabajar Y todo así Vamos que no me voy a dar maquillar Que Me voy a ir A trabajar Como lo que salga Que yo creo Que va a salir Algo bonito Bueno Y vamos a ir Con este verde clarito Que se llama Winch Y me lo voy a poner A continuación Cerquita del lagrimal Fijaros Que tono O sea Es un verde Como menta Precioso Si es que es súper bonito Si es que Es imposible Hacer un look natural Lo que si Que voy a intentar Hacer Es un look Más veraniego Anastasia dice Que esta paleta Está enfocada Para el verano Yo digo Que está más enfocada Por La historia de color Al otoño Pero bueno Vamos a estar usando Este lila Bueno Lila Si Lila pastel Moradito pastel En el lagrimal Para darle ese pop De color Pues para convertirlo En un look Algo más Enfocado al verano Ahora vamos a coger Este color Para lo que es La línea de pestañas Son polvorientas Si que es verdad Que es polvorienta La paletica Se llama metro Así que vamos a Vamos a ver Que sale de aquí Vamos a estar aplicando Este Que se llama Mousse En un delineado Que me voy a hacer Un pequeño delineado Aquí arriba Para marcar Un poquito El look Y voy a coger Otra vez El verde oliva Para marcármelo Aquí abajito Es que está bonito Es que este color Es súper bonito Y limpiando la brochita Con mi lata Que no os la enseño Pero limpio las brochas En la lata Voy a coger Este tono Que se llama Liss Para Seguir la línea Del agua Bueno Corrijo En la línea De pestañas Voy a poner Este tono Belle Porque he puesto Anterior Este Y es una sombra Demasiado Polvorienta Y no me gusta Como queda En la línea De pestañas Así que Voy a poner Belle Que es como Un verde dorado Y creo que Le queda mejor Al look Bueno Voy con la línea Interior de agua Y voy a estar usando Este cupin and roll De nabla Pues lo que os he dicho Para convertir Este look Algo más veraniego ¿No dice Anastasia Que es una paleta Del verano? Pues venga Para convertirlo En algo más Aunque ya os digo yo Que por sí sola Veraniega Veraniega No es Por lo menos Para mí A mí no me parece Que sea Una paleta Veraniega Con otro cupin and roll En el tono negro Voy a Hacer la línea Superior De agua Vamos con las cejas Vamos con las cejas Este es un lápiz De XX Revolution Que hace mucho tiempo Ya os comenté Que mi lápiz De Siglan Se me terminó Aún no he hecho El pedido Porque como Hay que comprar más cosas Y yo no es Yo no me llama mucho A mí la atención La página de Siglan No No me llama No sé por qué Lo único que me llamó Fue el lapicero Y la verdad Me cuesta Hasta comprarlo Porque es que vale Un euro y poco Y vas a hacer Un pedido De cosas que no necesites Me parece absurdo Así que Bueno Maquillalia Tiene también Lápizeros Más low cost No tan low cost Como Siglan Las cosas como son Pero por ejemplo Este de XX Revolution Creo que me costó 10 euros Y tampoco lo hace Nada mal Pimenta bien Y Trabaja bien Ahora sí Ya sabéis todas Que esta es Mi prebase Favorita de pestañas Tengo otra De Kiko Pero la verdad Esta la desbancó A la de Kiko Y esta es la que tengo Y Comprar por comprar Prebase O por probar De momento No Porque esta me cuesta Casi Bueno casi no 3 euros 50 Creo que es A veces la puedes conseguir Algo más barata Y me va bien Y es una prebase De pestañas Que funciona Vamos con esta Máscara de Clarins Es la Supra Light Es una máscara De pestañas Que a mi me encanta Pero encantarme Porque yo tengo La pestaña Fina Que Necesito engordar Porque parece Si no que no tengo Pestaña En cuanto le aplico Producto Pues ya Se ve que Que hombre Corticas Corticas Tampoco es que las tenga Pero al ser tan finas Pues parece que no tengo Y coño Ahora tengo pestañas Es que yo No es que no las tenga Es que Son muy delgaditas Bueno pues esta es una propuesta Fuera de mi zona de confort Veraniega O lo más veraniega Posible Que he podido hacer Con la paleta Os acerco Para que lo veáis Y a ver que opináis Ha salido un look Muy bonito Las cosas como son Pues ya estoy de vuelta Ya me he desmaquillado Ya me he echado Mi crema hidratante Para que no se me irrite Demasiado la piel Y ahora vamos Con el segundo look Que voy a intentar Que sea Algo más O menos Llamativo ¿Vale? Vamos a ello Yo había escuchado Que las paletas De Anastasia Pues caían Mucho pigmento Tenían mucho pigmento Eran polvorientas Y si Vosotras habéis visto En el vídeo De la Metal Rose Como cae El polvo Como son de polvorientas Y en esta Tengo que decir Que le pasa Exactamente lo mismo Son paletas Polvorientas Pero A mi no me ha caído Nada aquí en la ojera Por lo menos En el anterior look No sé si ahora Me caiga Pero aún así Vamos a estar preparando Los ojos De la misma manera Con la prebase De Kiko Bueno Os la vuelvo A enseñar Prebase De potada De Kiko Al igual que en el look Anterior Voy a estar usando El tono Paloma Para sellar Para sellar La prebase De Kiko En este caso Con una brocha De difuminado Puesto que no me interesa Marcar en exceso El color Cojo el tonómetro Y lo aplico Desde la V externa Para subir por la cuenca Y finalmente Terminar por todo El párpado móvil Ahora voy a empezar A darle forma al ojo Y cojo una brocha De difuminar Pero de detalle Cojo el tono Mousse Y lo aplico A modo de delineado Subiéndolo por la V externa Este tono Es un marrón chocolate Con destellos dorados Satinado Precioso Cambio de brocha A una de difuminar Más grande Y con el pelo Más suelto Para que el tono chocolate No quede tan potente Le toca el turno Al brilli brilli Y cojo con el dedo El tono Lily Que es uno de los colores Más bonitos de la paleta Un oro rosa metálico Con reflejos Multidimensionales Con una brocha Pequeña Plana y firme Cojo el tono Mousse Y lo aplico A ras de pestañas Inferiores Y lo conecto Con la V externa Para crear Una continuidad Con una brocha Punta de boli Cojo el tono Isle Que es el tono Más brillantito El tono más doradito Y lo aplico En el lagrimal Para darle luz Con un lápiz De Kiko De estos dobles De las colecciones De navidad Que todos los años Sacan En distintos tonos Me voy a enmarcar El ojo Voy a marcarme La línea de agua Inferior Con este Log lasting De Kiko En el tono 45 Este creo que ya No lo tiene Kiko Pero seguro Que tiene otros Muy similares Vamos a poner Un ojo más bonito Porque el delineado Hace un ojo especial Y yo voy a usar Este delineador De Kiko Que siempre os digo Que desde que lo descubrí De la colección Blue Me No he dejado De usarlo Si no os lo he dicho Ya os lo digo Ahora Se me terminó El lapicero De cejas De la marca Siglan Ya sabéis Que era Bueno Bonito Y barato Pero es que me da Mucha pereza Hacer el pedido A Siglan Porque es lo único Que me llama la atención O que de momento Me ha gustado Así que uso este De XX Revolution Que lo tengo En mi colección Desde hace mucho tiempo Y también hay que gastarlo Y otra cosa Que también tengo que gastar Porque ya lleva Mucho tiempo En mi colección Es este gel De cejas Transparente De Benefit Y ahora ya le toca El turno A la prebase De pestañas Que ya sabéis Cual voy a sacar Si es la de Essence Otra vez Y me la veréis Siempre Y otra cosa Que estoy segura Que me vais a ver Mucho tiempo Es esta máscara De pestañas De la marca Clarins La Supra Light Ya sabéis todas Que es una de mis favoritas Y que no me canso De usar Bueno chicas Ahora lo voy a hacer De manera hablada Porque creo que necesito Explicaros Esto sobre la base Que me voy a aplicar Voy a empezar Por el de Charlotte Tilbury Y esta vez Lo voy a usar A modo prebase Para iluminar El rostro Corta la cara Sin miedo Yo a esto no le tengo miedo Claro Esto para pieles secas Para pieles Grasas No se os ocurra Que vais a aparecer Una bombilla Yo es que Conozco las necesidades De mi piel Y entonces Sé lo que me viene bien A las pieles grasas Evidentemente Esto no le viene bien Ya sabéis Que este producto Pues tiene Muchas funciones Entre ellas Pues se puede utilizar De esta manera A modo de prebase Iluminadora Como iluminador líquido En los pómulos O mezclándola con la base Yo hoy voy a estar Utilizando esta base Que ya tenéis también Reseña en el canal Ya os dije Que me gustaba mucho El acabado Que es un mate natural Pero yo estoy Más acostumbrada A las bases glow Entonces Voy a aplicarme Esta base Habiendo echado Primero la prebase De Charlotte Tilbury O el iluminador líquido De Charlotte Tilbury Para darle un poquito De glow A esta base Pero por gustos personales Y me la voy a aplicar Con brocha Que me gustó más El resultado con brocha El día que hice el vídeo De la presentación De esta base De la review Me gustó más Ese resultado Con brocha Que con esponja Vamos a estar usando Este corrector Que es de Stilauder Es un corrector Hidratante Y yo le he hecho Muy poquito Porque tampoco Es que necesite Demasiado cubrir Lo que es La ojera No tengo Una ojera Muy marcada Bueno Vamos a estar Con los polvitos De By Terry Lo mismo Son unos polvitos De ácido hialurónico Me vino en el calendario De aliento He estado muy tentada Siempre a comprármelos Pero por una cosa Por la otra Pues al final Nunca lo Lo hacía Y mirad Pues me vino En el calendario Me alegré un montón Me puse súper contenta Y ahora pues bueno Os puedo decir Que después de Que llevo probándolo Varias veces Pues tengo mucho polvo Porque tengo de otras marcas Pero es un polvo Que es fácil tocar pan Una vez se tienen Hablo de formato grande Porque es buenísimo Bueno Voy a estar usando Como bronceador Este en crema De Charlotte Tilbury Que ya hace algún tiempo Lo compré Unos mesecitos Y lo tenía ahí aparcado Es hora de renovar Un poquito El maquillaje Porque cada vez Que me realizo Un look Con una paleta nueva Siempre os suelo enseñar Las mismas cosas Y sí Me gustan mucho Pero también Esto también me gusta Así que vamos a A usarlo Para que también lo veáis Como funciona Este es un tono Es el tono 2 Y este es un tono Que lo cogí con miedo Porque parecía Que era muy oscuro Pero se adapta muy bien Y me parece un tono Muy bonito Aunque el 1 Es más grisagio Este es más Tirando al naranjilla Pero este es muy bonito también En crema Voy a estar utilizando Uno de esta paleta Que es la de Make Up For Ever Ya os he hablado Mucho de esta paleta Esta paleta Es súper versátil Esta paleta Es una pasada Me encanta Y ahora Os enseño Estas cositas Porque como estamos En época navideña Y de descuentos Esta está descatalogada Pero tenéis A sus hermanas Que están en el mercado Dando guerra También Fijaros Que bonito Colorete Bueno De polvo Vamos a estar usando Estos polvos De Charlotte Tilbury Son el tono Pillow Time Subieron un pequeño accidente Y se me rompieron Y ya sabéis Que esto Tiene dos tonos Tiene como En el centro El tono iluminador Y luego El colorete Y yo Pues lo mezclé Lo machaqué Bueno Lo intenté arreglar Como pude o supe Con el alcohol Así que Mucho más que hablar De este producto Pues no tengo Que no sé Que pigmenta bien La verdad que pigmenta bien No pigmenta mal Sigue funcionando bien Pero En el vídeo Del arroz metal Os comenté Que se me había caído También este Bueno Había sufrido un accidente Este Este iluminador Ya lo veis Lo he arreglado Como he podido Con alcohol también Y mientras pueda No lo voy a A reponer Mientras este sirva Ya os dije Que tenía una sensación Amor-odio Con este producto Pues Porque a veces Me lo veía Muy bonito En la piel Y otras veces Pues parece Que me lo veo Grisáceo Igual es Una sensación Mía No lo sé Bueno Y ahora Para Sellar Los productos En crema Lo que es El bronceador Pues voy a estar usando Este de Charlotte Tilbury Que Bueno Ya veis El boquete Que tiene Este es Un polvo Finísimo Súper bonito A mi me encanta Pero que me encanta Bueno Y vamos Con los labios Que voy a estar usando Este Labial De Maybelline Ya sabéis Que son los Que son vinilos O un efecto vinilo Este es el tono Número 10 El lip Y no me los voy a perfilar Bueno chicas Este es el look O la propuesta Que me ha salido He intentado hacerlo Lo más sencillo posible Pero yo creo Que muy sencillo Muy sencillo Tampoco es que sea Muy del día a día Muy naturalito Tampoco creo yo Que sea Pero bueno Yo os acerco Y lo veis Que digo yo Que muy sencillo No será Pero elegante Y bonito Yo creo que sí ¿Qué pensáis vosotras? Bueno Voy a deciros Que es lo que yo pienso De la paleta Conclusiones finales Es preciosa La verdad La pigmentación Es buenísima Se trabajan Súper bien Me ha dejado alucinada Lo bien que se mezclan Los tonos entre sí La facilidad Con la que se trabajan Me ha dejado Súper sorprendida La Ross Metal Ya me dejó alucinada Pero esta también Bueno Sí que es verdad Que aunque Anastasia Dice que va Enfocada Más al verano Y yo os he hecho Una propuesta Que podría ser Veraniega Llamativa Yo creo Que es más otoñal Yo creo Que está más Enfocada Al otoño Que al verano Bueno También queda la posibilidad De que esta mujer Hable del verano Del final de verano Principios de otoño También puede ser Ahora está la pregunta Que alguna de las suscriptoras Me ha hecho Que me ha preguntado Que teniendo las dos Con cuál me quedaría La respuesta Es muy muy difícil Porque las dos Son muy bonitas Las dos se trabajan Súper súper bien Fijaros El primer look Veraniego Que me he hecho Que me he salido De la zona de confort No me ha gustado Tanto como me ha gustado Este Este me gusta mucho Este es un look Mucho más elegante Mucho más bonito Y yo que sé Yo que sé Yo que sé Que deciros Yo que sé Que deciros Compraros las dos No hay discusión Compraros las dos Edir las parreyes A ver Tendríais que valorar Un poco Para qué es Que queréis la paleta Esa es la pregunta Que yo os haría Sois personas De mucho brillo No os cojáis La rose metal Esta Tiene también Mucho brillo Cogedos algo Más natural La que veis Para fiesta Las dos Las dos Valen para fiesta Las que O sea Os gustan Los looks llamativos Los looks elegantes Los looks fiesteros Os sirven Las dos Esa es la verdad Que os sirven las dos Ahora Si lo que queréis Es pasar Desapercibidas O tener una paleta Más para el día a día Iros a una más sencilla Ahora Si que os digo Cojáis la que cojáis No os vais a arrepentir Pero cogeros las dos Que me ha encantado Chicas Que voy a decir de esto Que me ha encantado Que yo ya había probado La rose metal Ya me gustó Y yo sabía Que en cuanto hiciese La review de esta Iba a ser más o menos Parecido Bueno chicas Y hasta aquí Ha sido El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Y no te has suscrito aún A que esperas Suscríbete Dame muchos me gustas Apoya mucho mi contenido Y nada Que muchas gracias por ello Y que nos vemos En el siguiente vídeo Siempre que vosotros queráis Hasta pronto Florecillas Mua